Creo que esto obedece claro a la premura, como bien decías, Sánchez tomó la decisión de convocar elecciones anticipadas a la vista de la catástrofe de las locales. No lo sabían con tiempo, esa decisión se toma la noche del 28 de mayo y solo un mes después es muy poco tiempo para meter a 50.000 personas a repartir. Pero aún así todo, yo creo, estoy convencido de que tiene razón la funcionaria, si llegarán a tiempo, parece ser que si acabó ayer el plazo para pedirlo, tienen hasta el 20 para entregarlo, o sea, hay tiempo todavía, hay tiempo. Si llegan a tiempo a entregar ese millón de papeletas que tienen que entregar y lo hacen en dos días, es decir, el 15 está entregado, hay cinco días para ir a la oficina y entregarlo. Yo creo que no habrá problema. A mí me ha dolido mucho, pero me duele, lo haga quien lo haga, que una persona que ha sido presidente de Correos, siempre dudas sobre la neutralidad de Correos, porque ahora han echado marcha atrás. Pero en principio, a pesar de vuestros jefes, entregar. Estaba haciendo una acusación velada de que los jefes de Correos querían que no se entregaran, lo cual es una aberración y una insidia. Y luego la señora Cuca Gamarra va y dice, no, no, pero ¿quién depende Sánchez? Depende de Correos, depende Sánchez. O sea, una segunda insidia diciendo, hay una instrucción política de que se boicotea el voto por Correos. Es una idiotez, además estoy de acuerdo contigo. Quien más interés tiene es el que va perdiendo en las encuestas, con lo cual ningún interés es enredar. Y para mí lo grave no es que llueva sobremojado sobre los escandalillos de Melilla, de tal, de compra, que se ha corregido exigiendo el DNI ya en las dos veces, sino que se ponga en duda las instituciones de otro país. Que los partidos se insulten entre ellos, ya estamos acostumbrados, no se entra por un oído y no sale por otro. Pero que destrocen el crédito de las instituciones, me da igual que se ve Correos, que Sanidad, que Educación, de lo que sea, eso sí que es muy grave, fíjate. Eso es muy grave. A mí me alegra que, ¿tú en qué partido estabas? En ninguno, estaba en el grupo mixto. Provine de lo que fue un invento que hizo Manuela Carmena, que se llamó Ahora Madrid, pero cuando se convirtió en un partido me salí. O sea que yo sería como Grucho más no militaría en un partido que acepte gente como yo. No, no. No, no.